Con la jubilación del guarda hace varios meses se dejó de prestar este servicio que ahora introduce cambios y mejoras, como el cubrirse el puesto con una bolsa de empleo, lo que va a permitir el rotar en este puesto. Pero durante los meses de recolección se va a reforzar también, prestándose en parejas de dos vigilantes con más servicios. Dispondrán de un vehículo propio para patrullar por el campo. Irán provistos de numerosas medidas de seguridad y comunicación y siempre coordinados con las fuerzas de seguridad, tanto el equipo porroca de la Guardia Civil como la Policía Autonómica. Esto y otros asuntos se han tratado en la Junta Local de Seguridad que ha presidido por primera vez la subdelegada del Gobierno, Francisca Molina. Bueno, pues en esta reunión se ha puesto sobre la mesa en la Junta Local de Seguridad, fundamentalmente el comienzo de la campaña de la aceituna, cómo se va a desarrollar y la cuestión de los albergues, cuándo se van a abrir y todos los medios que se van a poner en práctica para evitar que haya robos y que haya delincuencia en el transcurso de esta campaña. Creo que ha sido una reunión muy fructífera en la que se ha puesto de manifiesto, una vez más, la buena coordinación que existe entre la Policía Local del municipio y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También se ha hablado sobre cómo está esta ciudad, cómo está Villa Carrillo, en cuestiones de seguridad y creo que podemos felicitarnos porque es una localidad bastante segura en la que se ponen todos los medios al alcance para que siga siendo así y para que el índice de delitos baje lo más posible. Dar la enhorabuena a esa nueva incorporación, a su delega de gobierno que hoy nos visite, para tratar temas tan importantes para nuestra localidad como es la Junta Local de Seguridad, donde se han tratado temas de vital importancia para nuestros vecinos. Ha tratado el tema de la recolección de aceitunas, el albergue de inmigrantes, así como un servicio que va a poner a disposición el Ayuntamiento de Villa Carrillo, con esa vigilancia privada en los campos de nuestro pueblo, los campos e instalaciones en estos tres primeros meses, para apoyar esa labor de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. El servicio de guardería rural va a estar coordinado con las fuerzas de seguridad como apoyo a la lucha contra los robos en el campo. Ha sido uno de los asuntos que se han tratado, además también se ha anunciado la apertura del albergue de inmigrantes para el próximo 23 de noviembre, casi un mes van a estar prestando este servicio.